Me siento privilegiado con el Señor porque pues Él es quien ha permitido y Él es quien me ha concedido poder estar en este lugar porque sabemos que estar en este lugar hermano, aquí arriba, es un gran compromiso. Los nervios pues poco a poco se van yendo pero el temor hacia nuestro Señor ese siempre está hermano. Sabemos que hay que poner siempre nuestra vida delante del Señor para que podamos nosotros siempre darle esa adoración a Él, una adoración limpia que Él busca de nosotros, no una adoración que pues nomás salga de nuestros labios y al Señor pues no le agrade porque Él conoce cada corazón hermano. El Señor como digo pues no nos podemos esconder, el Señor pues conoce hasta lo que aún en este momento no pensamos, el Señor ya lo sabe. Amén. Y por eso hay que tener ese cuidado siempre, más bien el temor a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Así hermanos para comenzar esta predicación, Quiero que me acompañe a leer la palabra del Señor en Romanos 2, Aleluya. Romanos 2, del 4 al 11 hermanos. Cuando lo tengan me contesta con un amén. Gloria a Dios, Aleluya. Y la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice así. Romanos 2, del 4 al 11, dice Oh, menospreciáis la riqueza de su vigninidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su vigninidad te guíe al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo, juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, vida eterna a los que perseverando en bien hacen. Buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primero, primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a poner en la mano el Señor. Señor, quiero que me ayuden, que oren a mi favor, que no sea yo, sino que el Espíritu Santo administrándome, que todo lo que yo hable sea para la, para edificación, que sea el Señor usando mi vida. Padre Santo, en este momento, Señor Jesucristo Santo, yo vengo, Señor Jesús, humillándome, Señor, delante de usted, Padre. Señor Jesucristo Santo, Padre Santo, en este momento, Señor Jesús, yo solo quiero ser Señor Jesús, ese instrumento, Señor útil, Padre Santo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, yo me pongo en sus manos, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que sea usted, Padre, hablando, Señor, a través de mí, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que sea usted, Señor, pasando, Señor, ese carbón encendido en mis labios, Padre. Y que yo pueda, Señor, hablar de su palabra, Señor. Y que su Espíritu Santo, Señor Jesús, sea quien administre mi vida en este momento, Padre. Se lo pido, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Padre. Oh, gracias, Señor Jesús. Amén, amén. Puede tomar su asiento, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Como dice su palabra, hermanos. Que, pero nuestra dureza, nuestro corazón, atesorará, dice, para ti mismo, la ira, el día de la ira. A veces nosotros, hermanos, como ser humano. Tenemos en poco este Evangelio. Como ser humano, hermanos, hermanos, el día de hoy, el ser humano se ha vuelto como una costumbre de no más estar pendiente de cada servicio, de cada culto. Y decir, hoy hay culto y voy a ir a la iglesia. Pero, hermano, cuando hay un... Cuando se ha propuesto ese día para honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús, en nosotros, desde que salimos de nuestros hogares, tenemos que venir. Tenemos que venir confiados y seguro a los que venimos a este lugar. Porque aquí venimos, hermanos, a adorar. Venimos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesús. Pero sabemos, hermanos, que si en nosotros hay algo que nos cuesta, que nos impida darles adoración al Señor como Él nos manda hacer, hermanos. Como digo, el Señor conoce nuestra vida. Y si sabemos, hermanos, que en una área le estamos fallando al Señor. ¿Por qué seguir haciendo este evangelio una conformidad para nuestra vida? Estar conforme como venimos. Porque yo, hermanos, cuando yo salgo de mi casa, yo le digo al Señor, Señor, yo me encamino para tu casa, pero con el único propósito de honrar tu nombre y sentirte en mi vida. No quiero ir como voy, si quiero, quiero regresar lleno de tu presencia. Y ese es el propósito, hermanos, que tenemos que tener nosotros como cristianos, como conocedores de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque como hemos leído la palabra del Señor, el Señor nos habla, el Señor está ahí siempre, esta palabra siempre tiene algo para nosotros, hermano. Siempre el Señor viene hablando a nosotros, pero nosotros a veces, como digo, nomás oímos y no atesoramos la palabra del Señor. Señor, yo cuando mi hermano, pues, me dijo, me dio el privilegio que si podía yo, este, traer la palabra del Señor, esta, la predicación. No sentí temor, o sea, no sentí este, como decir, este, pena de decir que, hermano, para subirme allá arriba, sino que lo que primeramente vino a mí, el temor hacia el Señor. Señor, porque yo venía pidiéndole al Señor, que el Señor, pues, fuera Él quitando aquello que, que a Él no le agradaba de mí. Porque yo me acuerdo cuando, pues, ya, yo llevo ya para, digamos, cinco años, que yo volví a los caminos del Señor. En mí, hermanos, había entrado esa conformidad en mi vida. Yo me sentía bien, yo me sentía un cristiano, según, entre comillas, bien. Porque decía yo, yo no hago nada malo allá afuera. Yo nomás, pues, me dedico a trabajar, a ver por mi familia. Y los domingos, yo ahí voy para la iglesia. Era un cristiano dominguero, hermano. Pero el Señor tenía un propósito para mí. Cuando vinieron las tribulaciones, cuando vinieron los problemas a mi vida, yo lo único que pensé, dije, ya no sigo más. Mejor me voy para allá donde estaba, porque allá, pues, yo me sentía como, como estoy ahora. Pero era porque en mí, hermano, en mí había entrado esa conformidad. Y cuando yo, pues, estaba pasando por esos momentos, esas tribulaciones, y vino a mi mente eso, incluso le dije yo a mi esposa, bien, no sé, agarramos otro camino o yo me quedo en la casa y ya no sigo más. Y, hermano, yo... Yo no entendía lo que el Señor quería trabajar en mi vida. El Señor comenzó a abrir puertas. Comenzó a abrir este, digamos, caminos. Y entonces comencé de nuevo. Y dije, Señor, si usted es quien está permitiendo todo esto, es porque tiene un solo propósito. No solo para mí, sino también para mí, mi hogar, mi familia. Porque sabía que si yo, hermano, me quedaba estancado, si yo me retenía por los problemas, por las tribulaciones que estaba pasando, no solo iba a ser yo, sino que iban a ir también mis hijas. Y por eso ahora, hermano, yo me siento gozoso y alegre con el Señor. Porque Él es quien ha permitido todo, hermano. Y hoy, como digo siempre, hoy mi casa y yo servimos a ese Dios vivo, hermano. Porque sabemos que Él es el que entiende el control de todo, hermanos. Por eso digo yo, hermanos, que no es bueno. Que hay que preocuparnos. Que no le pase como aquel hermano dominguero. Que se preocupaba por sacar trabajo. Por hacer esa alcancía más grande. Sin saber que estaba perdiendo su salvación. Sin saber lo que estaba perdiendo era lo mejor. Porque no hay nada mejor, hermanos, este camino. Porque sabemos que todo lo que el mundo ofrece allá afuera, todo es vanidad. Pero lo que el Señor ofrece, hermano, eso es para siempre. Amén. Por eso, hermano, yo me siento gozoso por todo lo que el Señor hace. Y le pido, hermanos, que me ayude a leer otros versículos en segunda de Timoteo. Aleluya. Segunda de Timoteo. Gloria a Dios. 2. 2.14 Aleluya. Dice, recuérdales a estos, exhortándoles delante del Señor, a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios como a Dios aprobado, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse. Que usa bien la palabra de verdad, mas evita profana y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Aleluya. El Señor, hermanos, nos pide, nos pide que, que busquemos el ser de nosotros unos obreros aprobados delante de Él. Que no, este, que no hagamos como, como muchos hermanos. Yo veo, este que, hoy la palabra del Señor la usan como para un bien, para ellos, para el hombre. Yo veo, entre hermanos, iglesias, religiones, peleándose, que esta es la mejor, que esta es la que nos va a salvar. Pero se olvidan que, que el Señor viene por un, el Señor lo que busca de nosotros es un corazón, un corazón puro, un corazón limpio, hermano. Sin enojo, sin amargura, sin amargura en nosotros. Porque de nada nos sirve, hermanos, estar en una iglesia como de mil miembros. Pero si nuestro corazón, nuestra alma, está, se encuentra muy lejos de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, es bueno, buscar de nuestro Señor Jesucristo. Que cada vez que nosotros, hermanos, encontremos a un hermano, allá afuera, a un amigo, que está, digamos, sea de diferente dominación, hablar con esa sabiduría que el Señor, pues, ha puesto en nosotros. Que la palabra del Señor no la usemos para lastimar, sino que la usemos, hermanos, para poder dar, dar una palabra de aliento, una palabra de, digamos, de esperanza, no de entrar en que, en discusión por causa de la palabra. Porque al Señor eso no le agrada, hermano. El Señor, pues, no busca, digamos, un pueblo que, que entre ellos estén, digamos, como aquel tiempo que, que al Señor, pues, lo querían que, querían impedir que el Señor hablara de la grandeza. Así, en este día, hermano, está pasando, pero es diferente, que hoy, todo, pues, van con el mismo propósito de, de sacar ganancia del Evangelio. Y sabemos que el Evangelio, hermanos, no es, no es negocio, sino que el Evangelio, hermano, es para que, todo el ser humano, se salve. Porque, eso es lo que en las palabras del Señor nos dice. Que nosotros, busquemos, para que el día, cuando, pues, venga ese día, ese momento, que el Señor venga, podamos encontrarnos delante de Él, como esos obreros aprobados, delante de Él. Y no sentirlos avergonzados, delante de Él. Y que, todo lo que, lo que hemos hecho, hermano, no sea en vano. Por eso, hermano, si hay entre nosotros, algo que, sabemos que, como digo, puede estar lastimando al Señor, y decimos que, todo está bien. Es bueno, hermano, que nos pongamos en, a cuenta con nuestro Señor Jesucristo. Porque, de nada sirve, como le digo, estar, digamos, los 24-7, como dicen, en la iglesia. Pero, si, sabemos que, hay algo en nosotros, que está lastimando al Señor. Pero, no, no queremos reconocerlo. No queremos, hermanos, aceptar que estamos mal delante de Él. Porque, pues, el día, el día de hoy, pues, se ve que, pues, pastores que, que, que lo que hacen con, con el pueblo, pues, es, tapar, el pecado, y decir, todo está bien, esto no es nada. Hay que seguir adelante. Pero, hermano, el pastor de pastores, no le agrada, lo que está pasando, lo que está sucediendo, con su pueblo. Por eso, hermano, yo digo que, que solamente nuestro Señor Jesucristo, es que no puede ayudar, que pongamos siempre nuestra confianza, en nuestro Señor, que pongamos siempre nuestra mirada, en ese blanco que es Cristo, que no pongamos la mirada en el hombre, porque el hombre, hermano, falla. Y si el hombre falla, usted, va a decir un día, ya no sigo más, si este, que es un líder, este, que, que se creía un líder, falló, yo mucho menos. ¿Y por qué, hermanos? Porque a veces, nosotros, ponemos la mirada en el hombre, y no en el Señor Jesús. Por eso, hay que poner siempre la mirada, en nuestro Señor, porque, pues, le digo que, nosotros, como humanos, hermanos, si no estamos a cuenta con nuestro Señor, corremos peligro. Pero grande y misericordio es Dios, que nos va a ayudar, cuando vengan esos momentos, esos momentos que cuando, ya nos sintamos sin fuerza, que nuestros brazos, ya no las podemos levantar, ahí va a estar Él, ahí va a estar Él, en los momentos difíciles, hermanos, para levantarnos, y seguir adelante, en este camino, porque solamente Él, es quien nos puede ayudar, en todo aquello, que nosotros, en este caminar, enfrentemos, aleluya, si hermanos, quiero que me acompañen, leer otra porción, en la palabra del Señor, en Lucas 15, 4, gloria a Dios, aleluya, dice la palabra del Señor, que hombre de vosotros, teniendo, 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja, las 99, en el desierto, y va, tras la que se perdió, hasta encontrarla, y cuando, la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y, y al llegar a casa, reúne a sus amigos, y vecinos, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado, mi oveja, que se había perdido, os digo, que así hará, así habrá, más gozo, en el cielo, por un pecador, que se arrepiente, que por 90, que por 90, que por 99, que por 99 justos, que no necesitan, arrepentimiento, aleluya, es una palabra hermanos, que el Señor, nos habla, que, que la vida, que la vida, la vida, en el camino, del Señor hermanos, es dura, para uno de, de humano, pero, como dice, su palabra, que, hubo una oveja, que se perdió, pero el Señor, pero, el pastor, el que andaba, pastoreando, esas ovejas, dejó, las 99, seguras, en un lugar, y fue, por la perdida, y esto, me refería, hermanos, cuando le digo, que a veces, nosotros, ponemos, la mirada, la confianza, en el hombre, y no en el Señor, hermanos, cuando, como le dije, que cuando yo, estaba pasando, por un proceso, eso vino, a mi mente, de quedarme, estancado, y ya no seguir, este camino, pero el Señor, pues, tenía, ese propósito, en mi hermanos, y yo, pues, estaba buscando, el camino, más fácil, pero cuando yo, entendí, y dije, Señor, tú estás, sobrando, tú estás, abriendo, esas puertas, y yo, por eso, por esta situación, por esta tribulación, que estoy pasando, yo no me quiero, estancar, quiero seguirte, quiero servirte, a través, a pesar, de todo esto, porque hermanos, cuantos, cuantos hermanos, andan allá afuera, tal vez, muchos, se pusieron, estuvieron pasando, por algo similar, que yo, y ellos, si tomaron, ese camino, vino, pero, porque, porque, tal vez, había algo, que, que no estaba, correcto, y comenzaron, nomás, a, a querer, sobar, el pecado, y entonces, pues, uno hermano, cuando, sabe, que igual, que yo, pues, como les digo, tenía, una vida, de un cristiano, digamos, no, ni tibio, ni caliente, sino, que yo, ya iba, a la iglesia, por, por solo, por ir, más bien, solo, por acompañar, a mi esposa, a mis hijas, pero, yo hermanos, para mí, no era una alegría, decir, hoy voy a ir a la iglesia, voy a ir a gozarme, cuando sé, que por mí, en mi corazón, había algo, que no, que no me había podido, despojar, pero, hoy, le doy la honra, y la gloria, al Señor hermano, porque, Él me ha libertado, y ha sanado, mi corazón, y el Señor hermanos, tiene ese propósito, en mi vida, y hoy, como le digo yo, a mi Señor, Señor, si usted fue, quien me sacó, de allá, donde yo me encontraba, allá en el mundo, y me guardó, estos cinco años, y no permitió, que yo volviera, allá, como, allá afuera, es porque usted, tiene un propósito, usted quien me, me fortaleció, usted quien me dio, la salida, a los problemas, hoy lo único, que quiero, es adorarte, quiero darte, lo mejor de mí, y hermanos, yo me siento, gozoso, por lo que el Señor, hace, en mi vida, y lo que ha hecho, en mi vida, y me da tristeza, acordarme, cuando supe, de hermanos, que, andan allá afuera, digo el Señor, gracias Señor, gracias por guardarme, de eso, porque usted, no lo permitió, porque, que sería, de mí, donde estaría yo, ahora, si el Señor, no hubiera tenido, esa misericordia, en mi hermano, aunque pues, estamos viviendo, en momentos difíciles, que cuando, pues como le digo, este evangelio, lo hemos tomado, como que, como que es algo, como un juego, cuando sabemos, hermano, que este evangelio, es para aquellos, valiente, que se atreven, a caminar, como el Señor, nos pide, que caminemos, no que, no que fijamos, hermano, ser unos cristianos, como cualquiera, porque hoy, hermano, podemos ver, cuantos, cuantas iglesias, han apartado, el temor a Dios, ya no hablan, de la salvación, ya no hablan, del arrepentimiento, de la tribulación, que viene, para este, para esta tierra, sino, que hablan, de prosperidad, por eso, hermano, hay que, ponerlos, cada día, a cuenta, con el Señor, yo, por eso, digo, digo, el Señor, que pues, hoy, que pues, Él me ha dado, la oportunidad, de conocerle, más, de estar, más, en la intimidad, con Él, yo, puedo decir, que esto, no es, no es nada, digamos, difícil, cuando, nos ponemos, hermano, a buscar al Señor, con aquella entrega, de nosotros, hacia Él, a buscarlo, con, con, con esa libertad, que Él nos ha dado, cuando venimos, a un ayuno, o a un culto, no venimos, para ver el reloj, que hora va a terminar, el culto, sino, que no queremos, no queremos irnos, de la presencia, del Señor, hermano, porque lo pudimos, comprobar, este viernes, en esta vigilia, el Señor, pues, se manifestó, grandemente, y eran, pues, las dos, casi media, aquí, nosotros, gozándonos, delante del Señor, porque, hermano, cuando traemos, la disponibilidad, en nosotros, de buscarle, el tiempo, se hace, corto, pero, cuando venimos, que la carne, los trae, a la fuerza, estamos, hermanos, pendiente, de la hora, de que hora, va a terminar, el servicio, pero, hermano, hay que buscar, del Señor, hay que dar, de nosotros, hermano, hay que ser, la diferencia, allá afuera, hermanos, que cuando, pues, nos encontremos, con un amigo, poder hablarle, con aquella seguridad, con aquella, sabiduría, que el Señor, nos ha dado, de entender, su palabra, porque no compartirla, yo hablaba, hermanos, con, un amigo, con el muchacho, que, trabajaba, conmigo, que el vino, y reconcilió, y me dice, no puedo, no puedo, seguir, yo quiero, pero no puedo, sabe, le digo, yo así, me encontraba, un tiempo, le digo, que nomás, iba a la iglesia, le decía yo, duraba, tres meses, seis meses, y volvía, a lo mismo, y me dice, yo no puedo, tampoco, me dice, no puedo, ahorita, me dice, me siento, como que, como que algo, me lo está impidiendo, y le digo yo, vamos a la iglesia, usted ya reconcilió, usted nomás, déle la oportunidad, al Señor, y verá, lo que, lo que el Señor, tiene para usted, hermanos, él, pues, me dijo, no, no puedo, ore por mí, me dice, me dice, él llorando, yo quiero, me dice, servirle a él, pero, hay cosas, que me los están pidiendo, me dice, hermanos, a los, a la semana, pues, él me cuenta, me dice, que tuvo un problema, trabajando conmigo, él iba, va al trabajo, y, tuve ese problema, y me habla, llorando, y me dice, estoy aquí, me dice, en la cárcel, porque, no sé, qué pasa conmigo, y le digo yo, el Señor, tiene un propósito, con usted, le digo, el Señor, pues, si el Señor, lo tiene ahí, es porque, él no quiere permitir, algo más, con su vida, le digo, digo yo, que, pues, él me decía, que, pues, yo, él, él cuando saliera, de ahí, iba a venir a la iglesia, y, hermanos, pues, él salió, pero, cuando salió, regresó de nuevo, al mundo, y, entonces, él, me decía, que estaba pasando, por momentos difíciles, yo, solo me venía, a mi mente, hermano, este varón, estaba pasando, por esa tribulación, así me encontraba yo, seis años atrás, perdido, digamos, en el mundo, tal vez, no haciendo cosas, digamos, malas, pero, pues, yo, quería estar, en la casa, del Señor, hermano, pero, no podía, yo, me acuerdo, una vez, que, pasé, por la iglesia, donde, antes, nos congregábamos, yo, llegué, al parqueo, de la iglesia, y, ahí, me quedé, hermano, y, no les miento, ahí, en ese parqueo, yo, estuve, media hora, llorando, llorando, al Señor, porque, quería, entrar, pero, no podía, y, eso, pues, cuando, uno, está, así, hermanos, es, difícil, con, nuestra, fuerza, es, difícil, poder, buscar, buscar, buscar a Dios, pero, cuando, pedimos, que, el Señor, sea, quien, guía, nuestra vida, que, nos ayude, hermano, nosotros, vamos a vencer, a todo obstáculo, que, el enemigo, quiera interponer, en nuestro caminar, él, nos da, hermanos, la salida, a los problemas, él, nos da, este, para que nosotros, caminemos, con ese, en ese camino, que, solamente, nos puede ayudar, hermano, yo, por eso, pues, digo, que, que, hoy, que el Señor, pues, está, obrando, en mi vida, porque, yo siento, que estoy, en un proceso, estoy, aquel, alfarero, siento, que el Señor, está, moldeando, mi vida, y, que el Señor, pues, tiene, ese propósito, en mi, hermano, y, yo, que, nomás, le digo, al Señor, Señor, yo, quiero, llenarme, más, de ti, llenarme, de, más, de tu presencia, entender, lo que, aún, yo, no entiendo, hasta el día, de hoy, un día, usted, pueda, dármelo, entender, porque, si, hermanos, hay, cosas, que, nosotros, no, entendemos, lo que, el Señor, quiere, con nosotros, pero, nosotros, hermanos, hay, que, confiar, en Él, que, si, Él, va, adelante, de nosotros, hermano, no, habrá, nada, ni, nadie, en que, nos, impida, el poder, seguir, adelante, el poder, seguir, hermano, luchando, en este camino, por, como, dice, su palabra, que, este camino, es duro, pero, sólo, aquellos, valientes, lo, pueden, arrebatar, y, para, llegar, hermanos, a ese lugar, que, el Señor, ha prometido, a todo aquel, que, le es fiel, hermanos, el Señor, pues, sea, quien, nos, ayude, cada día, el Señor, sea, siempre, dándonos, digamos, la salida, a todo aquello, que, venga, a nuestro, caminar, porque, sabemos, que, es duro, es difícil, pero, con el Señor, todo, es posible, con el Señor, todo, lo podemos, hermano, cuando, ya, nos sintamos, que, ya, no podemos, más, cuando, sintamos, que, que, pues, nuestras fuerzas, están desvaneciendo, es, porque, el Señor, tal vez, está a punto, de cumplir, ese propósito, en nosotros, y nosotros, por, por poco, a veces, son, segundos, que faltan, para que el Señor, cumpla, y, a veces, hermano, nosotros, lo que hacemos, es, desmayar, y, hay que perseverar, hermano, hay que seguir, siempre, luchando, que el Señor, sea, siempre, dándonos, la, la sabiduría, y, el entendimiento, para que, podamos, nosotros, servirle, a Él, conforme, Él, nos pide, que lo hagamos, hermano, yo, por eso, hermano, yo, le pido, al Señor, que Él, sea, que me vaya, usando, día, con día, digamos, que, pues, yo, como, le digo, son, mis primeros, primeros, pasos, porque, sabemos, que, que, no es, que sea, digamos, no es, fácil, estar aquí, enfrente, pero, solamente, el Señor, es quien, nos da, hermano, la fuerza, y la sabiduría, para, poder, traer, la palabra, del Señor, yo, les pido, hermano, que sigamos, orando, uno, con otro, para que, juntos, podamos, llegar al final, de esta carrera, y no podamos, quedarnos, a media, de este camino, sino, que sigamos, adelante, que no haya nada, ni nadie, que nos impida, hermano, seguir adelante, así, hermanos, que, hasta aquí, ha llegado, mi pequeño, mensaje, y le pido, que, cada día, pues, me lleven, en sus oraciones, porque, necesito, de sus oraciones, hermano, gloria a Dios, así, que, hasta aquí, ha llegado, mi participación, le doy, gracias, al Señor, por permitírmelo, poder, hacerlo, y así, a mi pastor, por, tomarme en cuenta, así, que, hasta aquí, ha llegado, mi tiempo, Dios me bendiga, hermano, y paso al pastor, gloria a Dios, aleluya, preciosa la palabra, que hemos recibido, o ignoráis, las riquezas, su benignidad, su paciencia, su longaminidad, ignorando, su benignidad, imagínense, todo esto, que habla el Señor, de las riquezas, en gloria, que nosotros tenemos, hermano, somos afortunados, quien como nosotros, no somos pobres, somos millonarios, en el Señor, hermano, quien quisiera, comprar un día más de vida, nosotros estamos pendientes, cuando hablaba el hermano, acerca de todo esto, me alegra mucho, porque, aquí todos son valientes, hermano, nadie dice que no, yo sé que nuestros hermanos, ellos, y no es fácil estar, a veces pensamos, que, yo recuerdo, cuando recién estaba, en el camino del Señor, y había un hermano, que estaba predicando, y a veces yo estaba, mirando así, uno sin el conocimiento, y me nos preciaba, y decía, ese hermanito, y mira hermano, un día me llamó el Señor, y ese día, que me tocó, hermano, enteramente, no me había preparado, así como los grandes, y dije, no, este mensaje, se me olvidó todo, y cuando yo subo, y entonces, entendí, porque es que es tan difícil, hermano, no es así tan fácil, así es que, cuando el hermano, estaba predicando, y nos llevaba allí, en el pasaje este, y empecé a mirar, lo millonario, que somos nosotros, cuando él estaba hablando, acerca de estas, de estos versos, empecé a darme cuenta, de las riquezas, que nosotros tenemos, por eso dice, Romanos 9, 23, para ser notoria, las riquezas, en su gloria, para con los vasos, de qué, de misericordia, en el, que él preparó, de antemano, para qué, para la gloria, de Dios, así es que, el señor, se va a presentar, esa iglesia, sin mancha, y sin arruga, en aquel día, hermosa, para cada uno, de nosotros, recibir ese galardón, puesto de pie, vamos a entonar, una alabanza, y vamos a darle, gracias al señor, y vamos a seguir, orando los unos, por los otros, en la casa del señor, que nos siga ayudando, porque no es nada fácil, pero yo sé, que nosotros, alcanzaremos, la meta final, que es llegar, al reino de los cielos, el lugar, que el señor, ha preparado, donde cada uno, de nosotros, disfrutará, en su presencia, así es que, vamos a cantarle, al señor, una alabanza, y posteriormente, vamos a estar, haciendo una oración, para ser despedidos, en este servicio, evangelístico, gracias señor, en esta hora, por la palabra, Dios mío, porque tú, nos has hecho, milarios en ti, señor, yo nada, puedo hacer, si yo no, tengo en mí, la ayuda, de Cristo, porque no hay diferencia, entre el Señor, yo siento, en mí, porque el Señor, de todos, es rico, nada, puedo hacer, si yo no, tengo en mí, la ayuda, de Él, porque Dios, con insolvables, en sus sitios, ya me perdonó, Él me ha dado amor, y me ha dado todo, y por eso a Él, y por eso a Él, yo le voy a servir, yo le voy a servir, yo siento en mí, que nada puedo hacer, si yo no tengo en mí, la ayuda de Cristo, yo siento en mí, que nada puedo hacer, cuando eso son las obras, la ayuda de Él, y por eso a Él, yo le voy a servir, y por eso a Él, yo le voy a servir, con la ayuda de Él, yo seguiré adelante, y con la ayuda de Él, es que me salvaré, con la ayuda de Él, yo seguiré su camino, con la ayuda de Él, yo sé que venceré, con la Dios, con el lugar, con la ayuda de Él, con la redención por sus altos, y seguiré su palabra, con la ayuda de Él, porque Él ha alumbrado, los ojos de vuestros, pues salvaré, mi alma, y cuál es la esperanza, de su llamamiento, y cuáles son las riquezas, de la gloria, y cuáles son las riquezas, de su herencia, en los santos, que nada puedo hacer, si yo no tengo en mí, la ayuda de Cristo, yo siento en mí, que nada puedo hacer, si yo no tengo en mí, la ayuda de Él, porque Dios, ya me perdonó, Él me ha dado amor, Él me ha dado todo, y por eso a Él, y por eso a Él, yo le voy a servir, con la ayuda de Él, yo seguiré adelante, con la ayuda de Él, con la ayuda de Él, y con la ayuda de Él, es que me salvaré, con la ayuda de Él, yo seguiré su camino, y con la ayuda de Él, con la ayuda de Él, es que yo venceré, con la ayuda de Él, yo seguiré su palabra, con la ayuda de Él, con la ayuda de Él, yo salvaré mi alma, en quien Dios ha puesto, en propiciación, por medio de la fe, a su sangre, para manifestar su justicia, por la remisión de los pecados pasados, y la paciencia, de nuestro Dios, y Salvador Jesucristo, gloria a Dios, gloria a Dios, sigamos adelante, amada iglesia del Señor, confiando, que el que comenzó, la buena obra, en nosotros, Él, la perfeccionará, Él nunca desampara, la obra de sus manos, y somos su amada iglesia, y Él es el que nos llevará, más allá, de lo que miran, y ven nuestros ojos, oídos los anuncios, hermano, el martes, tenemos culto de estudio bíblico, el domingo, tenemos ayuno de jóvenes, vamos a estar orando, por nuestro hermano, José Lemos, por sanidad, aunque no se siente muy bien, nuestro hermano, en este momento, vamos a unirnos todos juntos, y vamos a orar por Él, para que sea el Señor, obrando en su vida, ayudándolo, sea, pero hermano, José Lemos, que pase al frente, y vamos todos juntos, hermanos, a orar, vamos a levantar nuestras manos, para que sea el Señor, sanando, a nuestro hermano, de cómo Él se siente, en este momento, que ha estado aquí, que sea el Señor, ayudando en su vida, en este momento, Padre, Tú eres el que tiene el control, en este momento, Dios mío, y nosotros confiamos, y tenemos fe en Tu palabra, Dios mío, que Tú eres el que obra, Señor, entre los enfermos, Tú preguntas, si hay alguno enfermo, entre nosotros, que amen los ancianos, de la iglesia, los sugan con aceite, Señor, y la oración del justo, podrá, Dios mío, en este momento, sacar tu enfermedad, Dios mío, porque nosotros, no ponemos nuestras manos, por nuestra justicia, sino por la fe en Jesucristo, el cual nos ha dado, el poder, de su Espíritu Santo, para que ante ti, se doble toda rodilla, y toda lengua, confiese, y toda enfermedad, Señor, salga de su cuerpo, en esta hora, y reciba esa sanidad, Señor, nuestro hermano, porque eres tu siervo, Señor, y en tu nombre poderoso, hay poder, para sanidad, Señor bendito, en esta hora, le dimos, Señor, que restable su cuerpo, Dios mío, y que salga, Señor, toda valencia en él, Dios mío, para que reciba de ti, Señor, esa sanidad, en el nombre poderoso de Jesús, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, Dios mío, gloria a tu nombre, en su cuerpo, sana su enfermedad, sánalo en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, pedimos por él, Señor, reciba esa sanidad, en todo su ser, bendito sea su nombre, Señor, en esta hora preciosa, el Dios poderoso, que tiene poder, para sanar, y libertar, es el que está aquí, en su nombre, Señor, damos esta sanidad, en su cuerpo, Dios mío, para que reciba, esa tranquilidad, en todo su ser, en esta hora, preciosa, Dios mío, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, amén, y amén, oh, aleluya, aleluya, Señor, obrando siempre, porque él está en control, en esta casa, y en este lugar, y está, con los enfermos, los afligidos, y los abatidos, y si dos o tres, se ponen de acuerdo, sobre algo, él lo hará, y él está en esta casa, hermanos, gloria a Dios, aleluya, no sé si nuestra hermanita, necesita oración, o, dígame, hermano, gloria a Dios, aleluya, nuestra hermana, nos pide que oremos, por su hermana, en el Salvador, gloria a Dios, el nombre de ella, es Antonia, ella se encuentra, en el Salvador, Antonia, verdad, vamos a estar orando, por nuestra hermana Antonia, ella se encuentra, en el Salvador, ella está enferma, está en una situación, también, de necesidad, pero el Señor, nos dice siempre, que confiemos en Él, y hermanos, todos nosotros, estamos aquí, estamos de acuerdo, y estamos en esa común, comunión, y ahí, se manifiesta el Señor, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, y donde quiera, que se invoque su nombre, allí está nuestro Dios, así que vamos a orar, por nuestra hermana Antonia, Padre, en esta hora, Señor, tu sierva, Dios mío, venido delante de ti, porque ella tiene una fe, Señor, que puede activar, Dios mío, la sanidad sobre el cuerpo, de nuestra hermana Antonia, en esta hora, Dios mío, nos unimos, Señor, porque creemos en tu verdad, en tu justicia, en tu poder, en tu majestad, y que estás en todo lugar, y que tú puedes poner, tu mano poderosa, Señor, sobre la vida, de vuestra hermana Antonia, porque para ti, no hay límites, ni distancia, que pueda detener, tu gloria, y tu poder, ante todas las enfermedades, Señor, para que liberte el cuerpo, de vuestra hermana, para que de sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, nos unimos, Dios mío, buscando tu nombre, y tu poder, para que ella reciba, esa sanidad, en el nombre de Jesús, toda la casa, toda la iglesia, invocamos tu presencia, para que descienda tu poder, allá del ser malo, sobre la vida, de nuestra hermana Antonia, y ella reciba, esa sanidad, reciba, esa libertad, Señor, en tu nombre, el poder, en el nombre, el poderoso de Jesús, Aleluya, Aleluya, glorifica tu nombre, Señor, sobre su vida, y ella te identifique, de tus maravillas, de tu poder, de tu bondad, de tu bendidad, bendito, sea el nombre, de nuestro salvador, Jesús, Aleluya, 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 darle la sanidad, a nuestra hermana Antonia, Señor, porque te lo pedimos, en tu nombre, en el nombre, precioso de Jesús, porque tu amor, ella, y tu misericordia, para siempre, y ella alcanzará, Señor, de ti, la sanidad, que busca en su cuerpo, Señor, y por la fe, de nuestra hermana Antonia, que ha venido, nuestra hermana, Señor, ha venido delante de ti, para que tú obres, y hagas, Señor, su voluntad, sobre su cuerpo, en el nombre, de Jesús, oh, Aleluya, 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 vamos, gracias, en esta hora, de esta manera, amada iglesia del Señor, estamos despedidos, Dios, que lo bendiga, recuerde, sigamos orando, nuestra hermana, también recuerde, su nombre Antonia, nuestro hermano Lemus, que ha estado, luchando, y en todo el servicio, lo ha estado observando, pero el Señor, tiene el control, y recuerde, también, no olvide, nuestro hermano Oscar, para que sea el Señor, obrando en cada una, de estas necesidades, Dios me lo bendiga, amada iglesia del Señor, estamos despedidos.